Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Voz News, hoy 27 de marzo. Yo soy Karina Yapor, vamos con los titulares. Se cumple un año del tiroteo de la escuela de Covenant en Nashville, Tennessee, que dejó seis víctimas mortales, hablaremos de ello. Y Baltimore sigue en conmoción por la colisión del barco contra el puente Francisco Key, mientras que las autoridades pierden la esperanza de encontrar a víctimas con vida. Además, inicia la entrega de tarjetas prepagadas a los inmigrantes en Nueva York, algo que ha generado gran controversia. Los detalles de esto y más en esta edición que inicia ya. Qué bueno que está con nosotros. Iniciamos con esta noticia y es que la guardia costera suspendió temporalmente la búsqueda de los seis desaparecidos tras el colapso del puente en Baltimore. Y ahora se trata como una tarea de recuperación, ya que se presume habrían muerto. Nuestra compañera Rosy Martel nos tiene lo último de este caso. Rosy, adelante. Situación lamentable, Karina, donde parte de los involucrados eran latinos, ya decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, tres de los trabajadores que estuvieron presentes en el incidente eran mexicanos. Uno de ellos ya fue recuperado, pero los otros dos continúan hasta el momento extraviados. Extraviados. I want to extend our deepest sympathies to those who have been affected by this significant event. Our prayers are with everyone involved in this terrible accident, all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. I know every minute in that circumstance feels like a lifetime. You just don't know. It's just terrible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró compasión por los familiares que perdieron a un ser querido en el reciente choque del carguero de 984 pies contra un pilar del puente Francis Scott Key, la madrugada del martes en Baltimore, donde se cree seis personas perdieron la vida. Según datos oficiales, los primeros en ser identificados fueron Miguel Luna, inmigrante salvadoreño, Maynor Suaz, hondureño, otros dos guatemaltecos y también mexicanos. Hay dos que están desaparecidos, uno con vida, dos desaparecidos, sabemos de dónde son, quiénes son, hay comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia del cuerpo diplomático en Baltimore, Washington, están trabajando con ellos. El mandatario del país azteca aprovechó para lanzar una fuerte crítica a la Unión Americana en torno a esta situación. Y sabemos también de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos. ciudadanos, esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables. Joe Biden, por su parte, recalca el apoyo del personal de emergencia local, la Guardia Costera, Administración Federal de Carreteras, FBI, el Departamento de Transporte, así como ingenieros del Ejército para dar con los desaparecidos, sumando también la importancia de reconstruir el canal para reabrir el tráfico marítimo, que por el momento, y hasta nuevo aviso, será suspendido. Según el mandamás estadounidense, trabajar en conjunto con el Congreso para la reconstrucción de dicho puente, pues genera 15.000 empleos al año, así como la exportación e importación de 850.000 vehículos. Regreso contigo, Karina. Gracias, Rosy. Definitivamente, esta es una gran tragedia. Vamos a otras cosas, y es que hoy se cumple un año del tiroteo en la escuela de Covenant en Nashville, Tennessee, en donde Audrey Hale, de 28 años, quien se identificaba como trans, asesinó a seis personas, entre ellos tres niños de nueve años de edad. La tiradora ingresó a la escuela con dos rifles semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson de 9 milímetros. La trágica situación duró menos de 10 minutos cuando un grupo de seis oficiales de la policía llegó rápidamente a la escuela y dio de baja la tiradora que se encontraba atrincherada. Según reportes de la policía, el tiroteo fue planificado y hasta la fecha no se ha revelado de manera oficial el manifiesto de Hale. Mire, en pantalla recordamos a las víctimas. Ellos son William Keeney, de 9 años, Evelyn DeHoss, de 9 años, Haley Scrooge, de 9 años, Katherine Koontz, de 60, Cynthia Peake, de 61, Mike Hill, de 61. Descansen en paz. Vamos a otros temas y es que la ley SB4 de Texas, que permite al Estado arrestar y deportar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país, permanecerá en suspensión por ahora. Así lo dictaminó un Tribunal Federal de Apelaciones. El fallo de 2 a 1 de ayer por la noche de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito impedirá la aplicación de la ley hasta que se tome una decisión final sobre sus méritos, ya sea por el Quinto Circuito o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pasamos a otros temas y es que la cadena NBC anunció recientemente la contratación de Ronna McDaniel, expresidenta del Comité Nacional Republicano, como una analista política para el ciclo electoral de 2024. Sin embargo, apenas días después, la empresa canceló su contratación tras una catarata de reproches por parte de las figuras del canal. Días atrás se intentó lo mismo en la plataforma X, antes Twitter, cuando se había anunciado la contratación de Don Lemon. La relación laboral duró un día para el que se suponía haría contrapeso al programa de Tucker Carson. Otro caso hasta ahora, el único que ha sobrevivido es la contratación de Chris Cuomo, expresentador de CNN por Valuetainment, empresa de comunicación del empresario conservador Patrick David. Pero bueno, para hablar más de esto, vamos a dar la bienvenida a dos analistas. Tenemos con nosotros a Luis Montes Amaya, estratega de comunicación demócrata y por el otro lado, por el lado conservador, a Esteban Hernández, periodista y analista político. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y quiero comenzar preguntándoles qué les parece la reacción que tuvieron los presentadores de NBC y la decisión de la empresa de suspender la relación laboral con McDaniel. Muchas gracias por la invitación, Karina, en este espacio. Y bueno, gracias también, un gusto compartir este panel con Luis. Bueno, evidentemente acá estamos viendo una de las tantas hipocresías que siempre vemos del Partido Demócrata, ¿no? Recordemos que el Partido Demócrata es el partido de la inclusión. El Partido Demócrata es el partido que en teoría acepta, ¿no? Cualquier diferencia, cualquier discrepancia que se tenga con ellos. Sin embargo, cuando vemos o cuando vamos ya a los hechos concretos y a las acciones, realmente para ellos el tema de inclusión se trata de que tengan las mismas ideas, solamente que tengan características físicas muy distintas. Es decir, ellos quieren mujeres, ellos quieren personas de color, ellos quieren homosexuales, ellos quieren personas de todas las religiones, de distintas edades, siempre que esos pensamientos vayan, sus pensamientos y sus ideas vayan alineados con lo que el Partido Demócrata defiende. En esta oportunidad estamos viendo que la señora McDaniel, que justamente deja el cargo, por así decirlo, de la presidencia del Partido Republicano, que no es una persona muy radical que digamos, no es una persona que ni siquiera dentro del mismo Partido Republicano la puedan ver como alguien que defienda realmente los principios conservadores. De hecho, muchos la catalogan como right, ¿no? Lo que significa en inglés Republican in name only, ¿no? Como decir republicano nada más en nombre. Y bueno, a pesar de ello, a pesar de ser una persona que justamente no es de las más radicales o extremistas, si queremos utilizar un término que a los demócratas también les encanta, vemos que hubo una negativa y una cantidad enorme de ataques en su contra, sencillamente porque no se compra o no se alinea con la narrativa oficial de esa cadena. Ahora, ¿de qué manera podría justificarse, por ejemplo, este movimiento sin pensar en que hay una falta de pluralidad dentro de la cadena? Y te doy la palabra, Luis. Bueno, habría que establecer una diferencia. Yo creo que la diferencia es entre permitir o básicamente que voces disonantes aparezcan en la pantalla de NBC, que eso será, ¿verdad? Y otra muy importante o muy distinta es que se contrate a alguien que ha básicamente pregonado esta cuestión, este mito político sobre las elecciones del 2020. No solo eso, sino que, como lo hemos visto en el indictment federal, ella fue activa participante de esta parte, de esta trama que se dio alrededor de la elección. Luis, ¿a qué te refieres específicamente en relación a las elecciones de 2020? A la negación, a la negación de los resultados del 2020, a esta mentira que se ha pregonado, que se ha propagado acerca de que la elección del 2020, los resultados del 2020 no fueron los que fueron. Entonces, en tu opinión, solamente para clarificar, en tu opinión, ¿tú piensas que eso justifica que ella no debería ser contratada por una cadena de televisión como NBC? Bueno, yo creo que eso está completamente, ¿verdad? Como parte del libre mercado, creo que la compañía puede ser la determinación al respecto, y creo que ellos lo han hecho en base precisamente a una persona que no tiene las credenciales y que básicamente le va a reunir el branding a la imagen, precisamente a la compañía. Cualquier persona, hemos visto en diferentes casos, de diferentes ángulos que se miren, donde cuando alguna persona le genera, ¿verdad? Hemos visto cómo Kanye West fue tirado por aridas. Ahora, sí, me quedo con ese comentario tuyo. Y precisamente, creo que miren, la realidad es que de lo que se le acusa a McDaniel, precisamente de cuestionar las elecciones de 2020. En realidad, muchos demócratas, tanto políticos como presentadores de televisión y analistas, cuestionaron la legitimidad de las elecciones de 2016. Vamos a escuchar. Trump sabe que es un presidente ilegítimo. El presidente electo, aunque legalmente electo, no es legítimo. No veo que es un presidente electo como un presidente legítimo. Dije que crees que la interferencia de Rusia alteró el resultado de la acción. Sí, lo hago. Tenemos un presidente que, si en realidad es proveniente, ha sido assistido por los rusos y, en realidad, no es un presidente legítimo. La cosa que Trump es fearful de cuando es como ser presidente, es que finalmente, vamos ver cómo ilegitimate su victoria actualmente fue. Yo tengo un objecimiento. Yo objecto a los 15 votos de la state de North Carolina. Yo objecto porque la gente es horrífica. Es un ilegitimate presidente. Our election fue hijacked, no es cuestión. Congress has a duty to hashtag protect our democracy and hashtag follow the facts. John Lewis is completely right. There is a cloud of illegitimacy around the election of Donald Trump. Y realmente que podríamos seguir y seguir por mucho tiempo más mostrando estas grabaciones. Y creo que en ninguno de los casos hemos visto esta censura o que hayan corrido a ninguno de estos personajes. De igual manera, las cadenas han contratado a exfuncionarios demócratas, como el caso de George Stephanopoulos, que trabajó para la administración Clinton, y luego ABC lo contrató. Y el caso más reciente de James Psaki, ex vocera de Biden y ahora contratada por NBC. ¿Qué es esto entonces? ¿Es hipocresía o censura? ¿Qué es lo que ustedes creen? No, esto en definitiva es hipocresía. Y nuevamente muestra la doble moral que se maneja en el Partido Demócrata. Porque incluso, vamos a darle la razón a Luis en el sentido de que Ronald McDaniel fue una de las personas que se montó en esta narrativa. Y esa es su opinión, y en teoría en este país cada quien puede dar su opinión. Además, en teoría también, a ella la contratan a sabiendas de que ya había dicho eso en el pasado. Y entonces la despiden dos días sencillamente porque lo que hubo no fue, por así decirlo, de que Ronald McDaniel mostró su verdadero ser después de haber sido contratada. Es que sencillamente los empleados de la cadena se quejaron porque no les gusta escuchar otra voz. Lamentablemente los demócratas que tanto hablan precisamente de la inclusión y que tanto hablan de la libertad de expresión, no les gusta escuchar otros puntos de vista. Y eso lo vemos tanto en el Partido Demócrata, que se la pasa también con varios comportamientos autoritarios, justamente como estos que estamos viendo con McDaniel. Y en segundo lugar, y perdón que me hicienda un poco, en el caso de la señora McDaniel, ella ni siquiera se ha montado en esa narrativa. Eso es totalmente falso. Ella reconoció los resultados, lo que sí dijo es que hubo irregularidades, que evidentemente cualquier persona, viendo lo que sucedió en esas elecciones, puede concluir lo mismo, sin embargo ella no negó los resultados de esas elecciones. Entonces es mentira tras mentira para justificar justamente esa exclusión, esa censura de la cual los demócratas son partícipes. Luis, ¿qué tienes tú que decir a esto? En la página 33 del indictment federal, claramente ella envía una correspondencia a los oficiales electorales de Michigan, exhortándoles y diciéndoles que no certifiquen la elección de Michigan. Eso es algo fáctico, es algo que está ahí, está como evidencia en el caso de Trump, y esto es algo que pasó. Ahora, él... Y acabamos de escuchar, y acabamos de escuchar a todas las personas que hicieron lo mismo en las elecciones de 2016. ¿Qué dirías a eso, Luis? Ninguna de esas personas ha sido contratada, de todas las que enseñaste, Luis, Jeffries, Clinton, ha sido contratada por una compañía de prensa, una compañía de Miriam, ¿verdad? En todo caso... Pero no han sido censurados con base a esos comentarios, y sí había... Pero no han sido contratados, nadie. Y los contratados no fueron despedidos. Trump aparece en las cadenas de noticias que estamos discutiendo en ABC, en ABC, CBS, en las tradicionales. Luis, ¿por qué debería de... Una pregunta nada más. ¿Por qué debería de tolerarse en el lado demócrata y no en el lado republicano? ¿No crees tú que sería bueno tener ese balance de tener una voz disidente? ¿Estás malentendiendo el asunto? No, no, Karina no lo está malentendiendo. Acá lo que está, Karina no está malentendiendo. Es una contratación lo que está... Pero esa contratación la hicieron, escucha, Luis, esa contratación... Pero ¿para qué la contratan entonces en primer lugar? Yo creo que vamos a calmar, vamos a nivelar nuestro tono de voz para poder seguir esta conversación que es productiva. Miren, aquí también yo les quiero preguntar, porque por supuesto que entran las leyes laborales, ¿no? En realidad ella estaba contratada, después recibe todos estos reproches en público por los compañeros de trabajo. Me parece también una situación bastante fuerte desde el punto de vista legal y laboral, por supuesto. Seguramente veremos acciones ahí. Entonces, digo, finalmente creo que es evidente que a veces no está tan clara la balanza en ese sentido. Y creo yo, en mi particular opinión, que sería bueno tener ese balance. Finalmente yo les pregunto, ¿creen ustedes que en algún momento se recupere el balance en los medios de comunicación? No, es imposible porque lamentablemente los demócratas justamente tienen este tipo de comportamiento. Fíjate algo, a ella la contratan a sabiendas de lo que está diciendo Luis. Es decir, ella no fue que cambió su discurso después de contratada. Entonces la contratan a sabiendas de todo eso que supuestamente hizo y que Luis hoy está denunciando. Y la despiden esencialmente por quejas de los compañeros de trabajo, porque no les gustaba su opinión. Si realmente fuese cierto lo que está diciendo Luis, evidentemente ni siquiera la hubiesen contratado. Y ahí es otra cuestión porque, muy bien, ahí estoy de acuerdo. Qué bueno que en esta oportunidad, si quedan en la propiedad privada, ¿no? El empresario decide a quién contratar y a quién no. Pero después de contratada, sencillamente ceden o reculan porque, ay, es que a los compañeros de trabajo no les gusta lo que están diciendo. Evidentemente para defender este tipo de postura hay que caer en la mentira. Y eso es lo que estamos viendo justamente el día de hoy. Luis, pensamientos finales, se nos termina. Tenemos segundos. Te recuerdo algo bien sencillo. Ella fue contratada en el Estado de Nueva York. NBC está localizado en el Estado de Nueva York. El Estado de Nueva York que es un Estado at will, un employer at will. Yo te puedo despedir el día de mañana simplemente... Yo no estoy diciendo que se ha llegado el despido. Yo no estoy diciendo que se ha llegado el despido. Entonces, lo que estoy diciendo es que... Creo que definitivamente este es un caso que seguirá dando muchísimo de qué hablar. Por supuesto que llama la atención de los televidentes también. Y seguramente seguiremos al pendiente de las acciones legales en los tribunales. Quiero agradecerle muchísimo a los dos por estar esta tarde con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial. Mire, el senador de Florida, Marco Rubio, pide una investigación contra Planned Parenthood. Al regreso le contamos los detalles. Visítanos en voz.us. California, uno de los estados con más hispanos en la Unión Americana, enfrenta un alto índice de desempleo. Vamos con mi compañera Verónica Silveri, quien nos dice más sobre ello. Verónica. Muchas gracias, Karina. Y un gusto saludarlos. Les comentamos que California se convirtió en febrero en el Estado con la tasa de desempleo más alta del país. Un 5,3% respecto al 5,2% de enero. También llegó a superar la media nacional del 3,9%. El Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado reveló en un comunicado los nuevos datos que ponen en evidencia que el crecimiento del empleo fue más lento de lo previsto. El economista y analista financiero José Arámbula nos expuso qué factores influyen en esta tendencia. Después de la pandemia, la administración Biden ha generado una serie de paquetes económicos, muchos estímulos económicos, que lo que han hecho es que se repunte la inflación. El repunte de la inflación ha dañado a los empleadores y los empleadores no están creando más empleo. Esa podríamos decir que es la base. A pesar de la gran cantidad de empresas de todos los sectores que alberga California, el mercado laboral es uno de los asuntos que más preocupan en el Estado. En el año 2020 perdió alrededor de 2,7 millones de empleos debido en parte a la pandemia del COVID-19. Y aunque desde ese momento hasta la actualidad se han logrado recuperar aproximadamente 3 millones, es decir, más de 60 mil mensuales, el ritmo de crecimiento del empleo se ha desacelerado de forma significativa. Después de la pandemia se crearon, podríamos decir, empleo débil, empleos de corto tiempo. Y la razón de esto es que fue un boom, se invirtió demasiado, fue un gasto excesivo de parte del gobierno, inorgánico, no se crearon naturalmente. Y ahora lo que sucede es que esos empleos se fueron perdiendo y se han ido creando otros empleos. Esto es normal, es cíclico. Sin embargo, no han llegado a la magnitud que se quisiera para el Estado. La inflación ha dañado fuertemente a los empleadores, no nomás a los consumidores. Y por lo tanto, es muy difícil emprender en este sistema que está cambiante. Sin embargo, el gobierno no cambia esas políticas económicas. La cantidad de personas empleadas en febrero fue de 18 millones 321 mil 900. Esto representa 20 mil 100 californianos menos respecto a enero y 82 mil 600 menos que en el mismo periodo de 2023. Por otro lado, el número de desempleados fue de más de un millón de personas, 13 mil más que en enero y 165 mil 400 más respecto a febrero del año pasado. En total también se registró una pérdida de 3 mil 400 puestos de trabajo no agrícola. Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar estos datos? Realmente nosotros como individuos tendríamos que emprender. Es un sistema que es difícil para este emprendimiento. Sin embargo, no tenemos que basarnos en lo que hace el gobierno, la política monetaria. Realmente tenemos que hacernos responsables de nuestras propias finanzas y obviamente innovar en este mundo cambiante. La tecnología ha hecho un papel fuerte en este descalabro de empleos. Sin embargo, podríamos decir que se destruyen empleos pero se pueden crear otros. Entre los sectores que más registraron pérdidas de empleo está la construcción con 9 mil 600 puestos menos y el comercio, transporte y servicios públicos con 7 mil 300 puestos menos. Justifican los datos con las caídas en los sectores como los comerciantes mayoristas, equipos y suministros, asegurando que contribuyeron a que el país en general experimentara una menor demanda, además de la baja en el nivel de gasto de los consumidores. Con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por esta información. Bueno, y como lo sabe, estamos en temporada de impuestos. Mire, una coalición de 18 estados está pidiendo a la administración de Biden que ponga fin a un programa de preparación de declaraciones de impuestos financiado por los contribuyentes, calificándolo de despilfarro innecesario y defectuoso. Según el IRS, el programa Direct File se lanzó por primera vez como piloto en enero y se expandió oficialmente a más contribuyentes a principios de este mes. Sin embargo, el programa no permite a los usuarios presentar declaraciones de impuestos estatales y está limitado a algunos contribuyentes que tienen situaciones tributarias simples en solo 12 estados. Y por otra parte, funcionarios de la ciudad de Nueva York han comenzado a entregar tarjetas de débito prepragadas a familias inmigrantes que residen en la Gran Manzana. El lunes se entregó el primer lote de tarjetas de débito que supuestamente están destinadas a ser utilizadas por inmigrantes ilegales para comprar alimentos y artículos para bebés. El esfuerzo es parte de un programa de 53 millones de dólares para entregar tarjetas de prepago a familias inmigrantes alojadas en los hoteles, a pesar de las críticas por utilizar fondos de los contribuyentes para ello. Atención estudiantes que quieren recibir ayuda financiera federal para ir a la universidad. Y es que este año el formulario para solicitar la ayuda conocida como FAFSA presenta un cambio drástico que pretende facilitar este proceso. El mayor de esos cambios será la ampliación de los criterios de adjudicación mediante una nueva fórmula para calcular la ayuda según el Departamento de Educación. Así que si quieren solicitar esta ayuda deberán seguir los siguientes pasos. Tome nota. Deberá crear una cuenta en studentaid.gov antes de llenar el formulario de FAFSA. Así que también prepárese para llenarlo con una sola sesión. Es posible que necesite los siguientes documentos al llenar el formulario. Una declaración de sus impuestos del 2022, registros de manutención recibida a favor de los hijos, saldos actuales de efectivo, ahorros y cuentas corrientes, valores netos de inversiones y negocios. Además debe tener lista su información de contribuyente, tales como nombre, apellido y número de seguro social. Si tiene uno de fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico o dirección postal. O si no, si no tiene un número de seguro social. Vamos a otras cosas y es que los abogados de Shan Didi Combs rompieron el silencio luego de que agentes federales allanaran las casas del rapero en Miami y Los Ángeles en medio de una delicada investigación por tráfico sexual y otros delitos. Los abogados de Combs en declaraciones a Fox News insistieron en la inocencia de su cliente y además acusaron al Departamento de Seguridad Nacional de orquestar una cacería de brujas en contra del afamado rapero. Las órdenes de allanamiento se produjeron luego de una orden emitida por el Distrito Sur de Nueva York. A pesar de las especulaciones en los medios, ni el señor Combs ni ninguno de sus familiares han sido arrestados, ni su capacidad para viajar ha sido restringida de ninguna manera, aclaró Dyer, quien después criticó a las autoridades y a los medios de comunicación. Y Donald Trump enfrenta una nueva orden de silencio que le restringe las declaraciones públicas sobre el proceso judicial relacionado con los presuntos pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougall. El juez de Nueva York, Juan Merchan, accedió a la solicitud del fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Braque, y le prohibió a Trump emitir declaraciones sobre testigos, fiscales, jurados, personal del tribunal o familiares del personal involucrados en el juicio penal. Asimismo, prohibió que el expresidente ordene a otras personas que hagan declaraciones públicas sobre personas involucradas en el caso. Por su parte, Stephen Chung, portavoz de campaña de Trump, le explicó a Fox News Digital que la orden de silencio es inconstitucional porque viola los derechos de la primera enmienda. Y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, pidió por escrito al Departamento de Justicia investigar a Planned Parenthood por supuestamente suministrar tejido humano proveniente de los abortos a la Universidad de California, en San Diego, a cambio de una valiosa contraprestación. De acuerdo con el medio Daily Signal, Marco Rubio se basa en algunos reportes recientes que de confirmarse esta relación representaría una flagrante violación a la ley federal que prohíbe explícitamente la transferencia de tejido fetal a cambio de cualquier compensación, dijo el senador de Florida al fiscal general Merrick Garland. Y activistas, Provida y funcionarios electos tienen un plan de respaldo en caso de que la Corte Suprema rechace sus argumentos a favor de restricciones a nivel nacional sobre la píldora abortiva MIFE-Pristona. La demanda que se presentó el martes ante el Tribunal Superior desafiando la regulación federal de las píldoras abortivas es sólo una parte de la estrategia del movimiento para frenar el acceso desenfrenado a los medicamentos. Ellos están considerando desafíos legales en tribunales estatales y federales, legislación estatal y federal, órdenes ejecutivas, campañas de presión, contra las farmacias que fabrican las píldoras y el uso de leyes ambientales de vida silvestre. En otras cosas, el expresidente Donald Trump recurrió a su plataforma Truth Social para atacar a Robert F. Kennedy Jr. y su reciente anunciada compañera de fórmula Nicole Shanahan, llamándolo el candidato de izquierda más radical. Esto en las elecciones de 2024. Es un gran admirador de la nueva estafa verde y de otros desastres que acaban con la economía. Supongo que esto significaría que le quitaría votos al corrupto de Joe Biden, lo que sería un gran servicio para Estados Unidos, dijo el exmandatario. Bien, hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros, que al regresar le tenemos las noticias que hacen titulares hoy en Latinoamérica. Visítanos en voz.us La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jampier, reiteró la postura de Estados Unidos acerca de las elecciones en Venezuela. Jampier aseguró que la administración Biden está profundamente preocupada por la decisión de la autoridad electoral venezolana, cercana al chavismo, de impedir el registro de la candidatura de la opositora Corina Lloris para las presidenciales. Varios países han mostrado su indignación ante esta negativa del régimen madurista. Incluso gobiernos de izquierda como el de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva mostraron su rechazo al impedimento de elecciones democráticas en Venezuela. Y según un comunicado de la Embajada Argentina en Caracas, el régimen de Maduro cortó el suministro eléctrico a la residencia oficial del embajador, en donde se encuentran refugiados seis activistas opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Ante esta arremetida contra la sede diplomática, el gobierno argentino expresó su profunda preocupación e instó al gobierno de Maduro a garantizar la seguridad de su personal en Caracas. Desde que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la relación entre Buenos Aires y Caracas atraviesa su momento más tenso en años, con el régimen de Maduro acusando al gobierno argentino de fascista, mientras la administración de Milei apoya abiertamente la causa democrática en el país sudamericano. Y por otra parte, María Corina Machado, la principal líder de la oposición venezolana y ganadora de las primarias, se desmarcó de la candidatura inscrita a última hora de Manuel Rosales en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Escuchemos parte de lo que dijo. El régimen está acostumbrado a la política oscura, a la política de la medianoche, de las tramoras, de los rehenes. Eso fue lo que pasó anoche, a medianoche. Nosotros representamos otra forma de hacer política. Por eso fue que la gente votó el 22 de octubre por una política sobre la mesa, limpia, luminosa, de la verdad, llamando las cosas por su nombre. Bueno, Machado aseguró que seguirán agotando todas las vías constitucionales para conseguir la democracia en ese país. Por su parte, el partido de Manuel Rosales, un nuevo tiempo, expresó su apoyo a la candidatura de Lloris, pero en el último minuto terminó inscribiendo al gobernador sin el apoyo de la unidad democrática. De Venezuela pasamos a El Salvador y es que este 27 de marzo se cumplen dos años desde que el presidente Nayib Bukele declarara una guerra a las pandillas en ese país tras una escalada de 87 homicidios por fin de semana. Ahora Bukele proclama que su país es el más seguro del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción. Más de 78 mil pandilleros han sido detenidos, según un informe oficial de las autoridades del país, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4 mil armas, algunas de uso militar. Los incendios forestales que afectan a 18 de los 32 estados de México han arrasado más de 3 mil hectáreas de zonas boscosas, según un reporte de las autoridades. La Comisión Nacional Forestal señaló que hasta este mediodía había 95 incendios activos. Una de las situaciones más complejas que presenta se presenta en el estado de Veracruz con 890 hectáreas quemadas en al menos 5 municipios donde no ha sido posible controlar el fuego. Las llamas que se concentran principalmente en el sureste del país y se desataron a comienzos de marzo son combatidas por más de 4 mil personas entre miembros de protección civil, equipos de bomberos, militares y voluntarios. En algunas de esas regiones se registran temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Vamos a otras cosas. El ejército israelí confirmó que dio de baja al número 2 del brazo armado del movimiento terrorista Hamas, Maruash, y Sam, en un bombardeo en Gaza. Veamos más en el siguiente reporte. La muerte de este hombre, considerado por Israel como uno de los organizadores del atentado del 7 de octubre, ya había sido anunciada por la Casa Blanca. Esta noche, después de comprobar toda la información de inteligencia, podemos confirmar que Marwan Isa murió en un ataque que llevamos a cabo hace unas dos semanas junto con Ghazi Abutamá, otro comandante. Según el servicio de inteligencia del gobierno israelí y la inteligencia del ejército, Marwan Isa era secundario de Mohammed Dave y uno de los organizadores del atentado de octubre. De hecho, el martes, una asociación de familias de rehenes anunció que el ejército de Israel les confirmó la muerte de Uriel Baruch, uno de los secuestrados, y que su cadáver se encuentra retenido en territorio palestino. Vamos a otras cosas. El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este miércoles en Pekín con empresarios estadounidenses en busca de atraer inversiones foráneas en momentos de desaceleración económica en el gigante asiático. La televisión estatal, CCTV, mostró a Xi riendo al recibir a los ejecutivos en el Gran Salón del Pueblo de Pekín mientras hablaba de lo que llamó una dependencia mutua entre Pekín y Washington. Entre los asistentes estaban Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, una empresa fabricante de semiconductores sector que ha sido fuente de la rivalidad tecnológica entre los Estados Unidos y China. Hacemos una breve pausa. Quédense, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que está haciendo titulares en el día de hoy. Como le habíamos comentado anteriormente, el juez de Nueva York, Juan Merchan, accedió a la solicitud del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y le prohibió al expresidente Trump emitir declaraciones sobre testigos, fiscales, jurados, personal del tribunal o familiares del personal involucrados en el juicio por los presuntos pagos a la actriz, porno Stormy Daniels, y a la ex modelo de Playboy, Karen McDougall. Vamos con nuestros analistas para hablar de ellos. Se encuentra con nosotros Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y bueno, gracias por estar aquí. Quiero comenzar preguntándoles ¿qué tan comunes son estas medidas? Trump resultó ser un personaje fastidioso para muchos por el peso de sus declaraciones en las redes sociales. Y comienzo contigo, Orlando. Mira, todo lo que han hecho contra Trump tiene un tono político, es claro. El hecho de que le impongan un silencio en un proceso en el que claramente debería defenderse, como suele ser naturalmente, pues demuestra que le tienen miedo a lo que digan. Sabe que Trump tiene una incidencia tremenda en la opinión pública, que lo que dice tiene eco porque además la gente está viendo los casos en su contra como una especie de cacería de brujas y eso lo está perfilando Trump. Entonces, esto es una muestra también del poder de Trump y la supremacía del relato que ha impuesto Trump en los medios. Y yo creo que lo que muchos se preguntan también es si esta solicitud podría replicarse en cualquiera de los otros juicios que están pendientes. Vanessa o Alfonso, quien quiera contestar. Alfonso, adelante que tú eres el abogado. Bueno, sí, ya ha habido esfuerzos en el caso que está ante el Tribunal de Distrito Federal. Se trató, ¿verdad?, de imponerle una mordaza. Al final no me recuerdo exactamente qué pasó. Pero esto es parte de la intervención electoral. O sea, de esto se trata, de erradicar estos casos, no solo para hacerle daño económico, para tratar de dañar su reputación, pero también es una forma de silenciarlo. Él está corriendo para presidente de los Estados Unidos. Tiene estos casos encima. Él tiene que poder explicarle a los votantes cuál es su postura sobre estos casos. Y lo que hacen es tratar de silenciarlo. Claro, es claramente intervención electoral. Este es un caso... ¿Y dónde queda la primera enmienda, por ejemplo, entonces, Alfonso? Bueno, lo que pasa es que sí hay precedentes, o sea, en casos de imponer mordaza. Pero este caso es un caso que ellos podían haber erradicado cargos hace tiempo. Es un caso zombie. Pero lo hicieron sencillamente porque Trump es candidato. Y entonces es una manera de silenciarlo. No sé, es lo que es, es la realidad. Ellos saben que en toda oportunidad, hasta el momento que el presidente ha acudido al tribunal, ha hablado con la prensa, ha dado discursos, los ha utilizado como otro evento de campaña. Y eso es lo que no quieren permitir que Trump continúe haciendo eso. Vanessa. Esta investigación, a propósito de lo que decía Alfonso, en el 2021 fue cerrada por la Comisión Federal Electoral. Es decir, la misma investigación. Y si no estoy mal, también hubo otro caso que se intentó abrir sobre este asunto y también fue cerrado. Entonces, como decía Alfonso, es un caso zombie. Es un caso que no tiene mucha base. Y ahora, yo sí quisiera decir, Karina, que a mí me llama mucho la atención que a estas alturas, yo ya no sé si las medidas que esta gente está tomando perjudican o benefician a Trump. Es decir, ¿qué es lo que piensa la gente cuando ahora además le dicen al expresidente que no se puede expresar sobre el caso que le están poniendo? Creo que escuchaba la semana pasada al senador Ted Cruz diciendo, yo quisiera ver qué pasa cuando a Trump se le salga alguna palabra, porque, bueno, él es muy, digamos, liviano para hablar, muy fácilmente dice cosas. Y decía el senador Ted Cruz, yo quisiera saber qué va a pasar cuando a Trump se le ocurra hablar y viole esta ley mordaza. ¿Qué van a hacer con él? ¿Cuál va a ser el castigo? Es decir, ya estamos en un punto en el que para muchos todo lo que están haciendo, contrario a perjudicar al presidente, es que lo beneficia. Bueno, y ahí quisiera preguntarle a Alfonso como abogado, ¿qué pasaría, Alfonso? Porque creo que todos sabemos que le cuesta muchísimo al expresidente Trump mantenerse callado. Seguramente en algún momento él va a hablar. ¿Qué puede pasar legalmente ahí? Bueno, es que nuevamente yo creo que esto ya ha pasado y ahora no recuerdo si era en el caso en Washington de distrito o el otro caso de Nueva York sobre los préstamos. En Nueva York, sí. Donde si él habla le imponen una penalidad, pueden ser 10 mil dólares. Cada vez que hable al día, 10 mil dólares de penalidad. O sea, que yo me imagino que él también contabilizará eso. Si son 10 mil dólares, pues él los paga y ya sigue hablando. A lo mejor se va a hacer su presupuesto, ¿no? Y sigue hablando, pero obviamente llega un punto que si está hablando todos los días, pues quién sabe. Quizás el juez lo manda a detener para que no hable en público. O sea, pero si hace eso, imagínate, ocurrir una revuelta. Eso puede llegar a detención porque recuerdo también al senador Ted Cruz diciendo que vamos a ver, van a detener a Trump. Yo decía él, si yo fuera Trump, yo retaría al juez, que no es la actitud para nada, pero sí cabe la pregunta de definitivamente esta gente qué es lo que quiere. Creo que lo que quieren precisamente es provocarlo. No solamente provocarlo, sino como han precisamente sido los casos anteriores, quebrarlo económicamente, llevarlo a un punto donde lo puedan arrinconar. Lo que pasa es que hoy Trump es un tipo mucho más rico que hace una semana, ¿no? Y creo que no contaban con ese pequeño detalle que lo vuelve muy fuerte, además, en este punto de la campaña. Bueno, a lo mejor que esa subida en las acciones y el poder cotizar ahora en la bolsa con su plataforma de True Social le ayude por ahí a darse el lujo de estar hablando y pagando las multas que se le impongan. Sin duda alguna, siempre llama la atención. Veamos si ahora en Semana Santa descansa un poco el tema Trump, pero lo dudo bastante. Pero bueno, vámonos al siguiente tema que es importante y es que se puso en pausa la SB4. Por el momento, el gobernador de Texas y altos funcionarios, bueno, estaban ellos celebrando. La celebración no les duró mucho. La crisis fronteriza continúa y Texas sigue siendo uno de los estados más afectados. ¿Es esto un retroceso para la seguridad fronteriza, Vanessa? A ver si es un retroceso, pero esto digamos que es una carrera de largo aliento. Todavía quedan muchas cosas por hacer. También el punto es qué pasa en cada una de esas acciones. Es decir, por ejemplo, si al gobernador Abbott se le ocurre empezar a detener gente y empezar a aplicar la propia ley que Texas aprobó, ¿qué va a hacer, digamos, el gobierno federal? Es decir, ¿cuál va a ser el punto en el que se cruce esa línea roja que todavía se está cambiando una semana o en la misma semana se cambia dos veces, dependiendo de lo que diga el Comité de Apelaciones o en lo que diga la Corte Suprema de Justicia? Es decir, ¿cuál va a ser la línea roja? ¿Va efectivamente, por ejemplo, el gobierno federal a quitar la valla esta que estamos viendo? Porque lo podría hacer en este momento según las indicaciones, pero no lo ha hecho. Entonces, yo creo que esto es una cosa de largo aliento que todavía el gobernador tiene mucho por hacer y que cada vez que pase el tiempo vamos a ver a más americanos poniéndose del lado de Texas. Pero la línea roja es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en estas últimas decisiones procesales del Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelaciones. Esto es un tirijala procesal, ¿verdad? Primero aguantaron, congelaron la decisión de distrito, lo confirmó el apelativo, después el apelativo dijo que no podía continuar congelando la decisión, ahora deciden los méritos, esto va al Supremo, esto se va a decidir en los méritos. Y eso es lo que vamos a tener que ver. ¿Cuánto podría tardar, Alfonso, este proceso hasta que llegue al Supremo para una decisión definitiva? Bueno, puede tomar meses, pero yo creo que se vería en este término. El Supremo termina su término a finales de junio. O sea, que a más tardar yo creo que vamos a tener una decisión para finales de junio sobre esto. Y estamos hablando de la decisión es importante, es si un Estado puede intervenir para pasar legislación y políticas sobre el tema de inmigración, o si es un asunto que exclusivamente le compete al gobierno federal, que esa ha sido realmente la ley y la política hasta el momento. Pero, Alfonso, ahí... Disculpa. Adelante, Orlando, adelante. Lo que quería decir es que ahí la gran inquietud es quién está asumiendo las funciones, porque Abbott no está haciendo esto de manera unilateral por puro capricho, lo está haciendo ante la ausencia del gobierno federal. Entonces, esa es la discusión. Es decir, es cierto, quizá el gobierno tiene ciertas atribuciones que son únicas y exclusivamente del gobierno, pero ¿qué pasa en los casos en los que el gobierno responde cuando además se habla de un tema de seguridad, de integridad? Entonces, yo creo que el argumento... Ahora, justo ahí les quiero puntualizar algo y iba a ser mi siguiente comentario. Recordemos que en lo que va de la administración Biden se han ingresado al país o intentado ingresar de manera indocumentada más de 7 millones de personas, superando la población de muchas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Orlando. Sí, pero al punto de Orlando, o sea, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, pero si la consideración es, si el tribunal decide que esto es un asunto exclusivamente federal, eso básicamente significaría, y eso ha sido la ley hasta el momento, que Texas no tiene alternativas, que tiene que aceptar la decisión del gobierno Biden de dejar a toda esa gente entrar y que se establezcan en Texas, lo que es increíble. Yo creo que ahí es... A eso me refería, Alfonso, cuando decía lo de la línea roja, porque una cosa, claro, en legalidad y en derecho la línea roja es la que establezca la Corte Suprema, sin embargo, en la práctica, por ejemplo, en este momento el gobierno federal podría quitar esa valla, pero no lo está haciendo porque no se atreve, porque sabe que sería perjudicial para ellos. Entonces, mi pregunta, yo creo que no solo en lo que diga la Corte Suprema, sino también a qué se va a atrever el gobierno federal. Los tribunales no tienen una policía para hacer cumplir sus decisiones. Recordemos la decisión en los 60, cuando el gobernador Wallace no quería que los afroamericanos entraran a la escuela pública, que hizo la administración Kennedy enviar el FBI activar activos militares para que aseguraran que ellos pudieran entrar. Entonces, si se da esa confrontación y no hay una decisión del Supremo, entonces habría que ver si el gobierno federal, si la administración Biden optaría por activar el FBI o alguna otra fuerza policial federal. Bueno, que de alguna manera ya se ha visto esos enfrentamientos, ¿no?, dentro de lo que es la patrulla fronteriza y, por ejemplo, la Guardia Nacional de Texas. La verdad que ese es un punto muy interesante. Tenemos que irnos a una pausa comercial, pero usted no se vaya, que ya regresamos con mucho más. Volvemos de la pausa y ya casi para cerrar nuestro programa, tenemos un par de temas que están haciendo titulares. Mire, Kennedy Jr. elige a Nicole Shahanen como compañera de fórmula, pero ¿para quién es peor esto, para los republicanos o los demócratas? Vámonos de nueva cuenta con nuestros analistas. Y es que se puede decir que hay preocupación en la administración Biden con precisamente la candidatura de Kennedy. ¿Qué creen ustedes? Totalmente. Adelante, Orlando. Yo creo que el cálculo, porque con Kennedy siempre hubo una especie de debate en torno a quién terminaría perjudicando, sabiendo que Kennedy no tiene chance, obviamente, de llegar a la Casa Blanca. Pero ¿a quién afecta más? Esta decisión, sin duda alguna, está diseñada para afectar a Joe Biden. A ver, ¿quién es Nicole? Nicole era la esposa de una ficha fundamental de Google, ha sido donante del Partido Demócrata, importante donante de Joe Biden, ha sido una figura fundamental en apoyar a la izquierda, y ahora la trae Kennedy para su campaña, con el claro objetivo de dañar el electorado de Joe Biden. Después de esto, ¿creen ustedes que Kennedy vuelva a figurar en el Partido Liberal después de esta candidatura? ¿O continuará después como candidato independiente? ¿O podría abrir esto un paso, no sé si a la creación de un tercer partido como tal, pero sí de un movimiento de independientes, Alfonso? No, esto se trata de todo una candidatura independiente que él está buscando. Nicole Shanahan, honestamente, yo ni tengo idea quién es, yo creo que nadie sabe quién es. Es increíble que cuando lo anunció Robert Kennedy Jr., dijo que era la persona más capacitada para ser vicepresidente de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué declaración! Cuando hay tantas personas, escoge esta persona que nadie conoce. Lo que sí sabemos es que está forrada y le ha dado muchísimo dinero a los super PACs de RFK. O sea, que esta es la persona que está financiando el intento de RFK. Aquí, RFK va a ser un reto para los demócratas si logra registrarse en estados claves. Entendemos que ya lo ha podido hacer en Arizona y Nevada, que son estados importantes. Si logra hacerlo en Michigan o algún otro estado de los siete estados péndulos, pudiera costar la elección claramente a Joe Biden, porque es evidente que a quien le quita votos es a Joe Biden, y los demócratas están asustados, asustadísimos. Ahora, a mí me llama la atención que si de alguna manera a quien más perjudica es a Biden, lo critique tanto el expresidente Trump. Él también hizo unas declaraciones criticándolo fuertemente. Vanesa, pienso yo que si de alguna manera perjudica a Biden, pues le ayuda al presidente Trump. ¿Por qué no a lo mejor ser un poco más suave con él? Quizá porque se trata de Trump y su personalidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué podemos esperar de Trump frente a eso? Además, yo creo que es válido el asunto. Es decir, Robert F. Kennedy es un demócrata. Su campaña es una campaña demócrata. A mí me causó curiosidad de ese anuncio que hizo, ese video de anuncio. Era como una especie de Make America Great Again, pero obviamente demócrata. Es bastante curioso lo que está pasando. A ver, mi punto con Robert F. Kennedy es que es muy difícil en este país registrarse efectivamente. No solo cuando tenga el dinero, que efectivamente esta señora desconocida la captó por el dinero, pero no solo por el dinero, sino por las normas, es difícil efectivamente registrarse. Entonces, en el sentido de que si él no logra registrarse, pues no va a terminar siendo una amenaza. En ese sentido, a mí me parece que a eso tendría que apresurarse. Ahora, otro punto de vista que es muy interesante analizar acá es el descontento de los demócratas con Joe Biden, porque que este señor, que Robert F. Kennedy esté teniendo más de 10% en algunos estados en las encuestas, pues simplemente lo que muestra es ese voto demócrata que no quiere a Biden. Y a nivel nacional, a nivel nacional, él tiene de 12 a 13%. Si él llegara a superar el 15%, no sé, quizás tengan que incluirlo en un debate. Y yo creo que eso asustaría más a Joe Biden. Y con respecto a la pregunta que haces, Karina, Trump, hay algo fundamental, que es que Trump, para afectar a Biden con la candidatura de Kennedy, necesita perfilar a Kennedy como un adversario importante, como alguien, un oponente, claro, es decir, si se suaviza su postura frente a Kennedy, más bien lo puede presentar como una figura cercana y no le da la fuerza para convertirlo en un referente de la izquierda. Bueno, eso me parece interesante, sí. Yo creo que a Trump, Trump ahora tiene dos contrincantes. Biden, porque tiene que derrotarlo, y Kennedy, porque necesita que Kennedy reeste votos a Biden. Y yo creo que lo vamos a ver atacándolo en el futuro con más fuerza. ¿En dónde verían ustedes a Robert F. Kennedy Jr. después de las elecciones presidenciales de este año, de 2024? Alfonso, ¿tú lo verías en algún momento quedándose como independiente o determinantemente moviéndose hacia el movimiento conservador? No, pero nada, él no es conservador ideológicamente, él es progresista, progre totalmente. Sin embargo, ha criticado mucho al Partido Demócrata, sobre todo ahora que han estado poniéndole trabas para su candidatura independiente. Porque tiene algunas tendencias de libertades civiles que coinciden con los libertarios, pero este hombre, bueno, se ha forrado, tiene mucho dinero, él va a continuar su activismo a favor de la agenda radical ambiental, eso es lo que va a seguir haciendo. Sí, y que desafortunadamente tiene tanto impacto en los bolsillos de los estadounidenses, ¿no? Bueno, vámonos ahora a otro tema, y es que el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos dio a conocer en un comunicado a través de sus redes sociales haber realizado más de 10 millones de trámites migratorios tan solo en 2023. No se especifica qué tipo de trámites migratorios. ¿Es esto un éxito o debería de ser algo considerado preocupante? ¿Qué creen ustedes? Y comienzo contigo, Vanessa. En un momento en el que se está sacando a los niños de las escuelas para meter migrantes, en el que se están viendo cada vez más delitos cometidos por migrantes, en el que en Nueva York se le están dando tarjetas prepago a los migrantes, donde la patrulla fronteriza es que lo que está ocurriendo en Texas es una cosa sin precedentes, que la patrulla fronteriza diga simplemente se nos salió de control, no tenemos cómo hacer esto. Esto es una cifra que debería preocupar y que evidentemente preocupa a todos los americanos, porque no se puede mantener ese flujo de personas, y menos de una manera tan desorganizada en la que ni siquiera se sabe quiénes son ni de dónde vienen. Ahora, el asunto preocupa mucho el asunto de la administración Biden presentando esto como una victoria, porque muestra que ellos hasta la muerte lo niegan. No importa que estén todas las pruebas y que todo el mundo se esté quejando, ellos hasta la muerte van a negar que tienen un problema en la frontera. Alfonso, ¿considerarías tú que esto que presume la administración Biden tenga un efecto positivo dentro de la comunidad hispana? No, ninguno. Ellos han creado su propia carga de trabajo. Estas solicitudes han aumentado y ellos lo admiten, porque han aumentado las solicitudes de asilo, porque ellos han permitido, están facilitando el fraude de asilo cuando tienes tantas personas pidiendo asilo, cuando no tienen un reclamo legítimo. Ellos admiten incluso que las solicitudes han aumentado por la creación del programa a base del parol humanitario, que es un programa que también se está retando en los tribunales, que no tiene base constitucional. O sea que sí, están haciendo más, porque ellos se han creado más trabajo para permitir que toda esta gente venga a nuestra frontera y muchos de ellos puedan entrar. O sea que felicidades por facilitar la invasión. Básicamente eso es lo que es. Se están felicitando por facilitar la invasión a los Estados Unidos. Bueno, y creo que de alguna manera sí tiene bastante impacto en las personas que están tratando de realizar trámites de manera legal y que quizá llevan muchos años esperando para poder traer aquí de manera legal a sus seres queridos. Como siempre, gracias por estar con nosotros para analizar los temas que hacen titulares. Y bueno, si Dios permite, nos vamos el día de mañana. Vámonos ahora con otro tema. Escuche esto. Una sola persona acertó los números de una de las loterías más importantes de los Estados Unidos y ganó más de 1,100 millones de dólares. Increíble. El fondo se había acumulado desde diciembre. El boleto ganador se vendió lamentablemente en el estado de Nueva Jersey. Y digo lamentablemente porque no vivo ahí. Mire, el 7, el 11, 22, 29, 38 y el Megaball 4. Esa fue la combinación ganadora que hasta el martes nadie había acertado. Los seis números para llevarse el botín en los últimos 30 sorteos desde el 8 de diciembre. El premio del martes está entre los 10 más altos en la historia de la lotería en los Estados Unidos. Así que en Nueva Jersey hay un nuevo multimillonario. La verdad que envidia, pero de la buena. Oiga, cuídese muchísimo. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, aquí nos vemos el día de mañana.